Jesús sabe quién es Jesús, a vos y a la sociedad que pueda estar mirando esto, Jesús no es un gran maestro, te quedaste corto, Jesús no es un gran profeta, te quedaste corto, Jesús no fue un gran hombre, te quedaste corto, todos esos conceptos achican a Cristo, Jesús es el hijo de Dios viviente que vino a la tierra de María Virgen, de hecho claro ya hay la parte racional como una mujer sin tener contacto con un hombre, se embaraza, bueno Dios lo hizo, ese ser creado divino en un cuerpo humano vivió 30 años de alonimato y luego 3 años y medio predicó, caminó sobre las aguas, enseñó, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos en cuerpo, está sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí volverá a juzgar a vivos y muertos, ese es el único Cristo que existe, no hay otro tipo de Cristo y ese es el Cristo que vos y yo decimos seguir, así de fuerte, así de poderoso, así de misterioso, ese es el Cristo que puede habitar en tu corazón, si tu corazón le da la apertura para poder recibirla a Él con humildad y de poner toda tu rebeldía y todo tu argumento en contra de Él. Amén.